El titular de la Mancomunidad de la Costa Tropical y la primera Edil Motileña han girado una visita la mañana de hoy a la obra de rehabilitación de la Casa Garacha propiedad del Ayuntamiento y que mediante un convenio con el ente comarcal se convertirá en sede de la Mancomunidad durante los próximos 30 años, a cambio de que esta última invierta 1.138.000 euros en su rehabilitación. La Casa Garacha es una construcción de principio del siglo XX situada en la motileña Plaza Javier de Burgos en un solar de 510 metros cuadrados y consta de dos plantas más la baja y la cubierta. El titular de la Mancomunidad ha declarado que es una satisfacción ver cómo se está rehabilitando esta emblemática construcción en el centro de Motril tras haber vivido como otros gobiernos quisieron demolerla a principio del año 90 y su posterior abandono. El titular del ente comarcal se ha referido a la construcción en sentido de que se va a respetar la fachada y también los elementos arquitectónicos primitivos. La primera edil subrayó la complicidad del Ayuntamiento motileño con la Mancomunidad para sacar adelante importantes proyectos trabajando juntos para la recuperación de la historia de Motril. La Diputación de Granada y la Obra Social de la CAIXA llevan a cabo la campaña Tu Material Estrella que tiene por finalidad aliviar el esfuerzo económico que conlleva a muchas familias el comienzo del curso escolar y que como parte de ella 140 familias motileñas se han visto beneficiadas. La primera edil motileña junto con la corporativa de cooperación, el director del área de negocios de la CAIXA y el director de la oficina principal de la entidad han dado a conocer la campaña donde la aportación de la CAIXA es de 150.000 euros para la ejecución y compra de material en Andalucía Oriental. Motril se convertirá en la capital del teatro de la costa tropical de Granada hasta final de año gracias a las actividades programadas por el área de cultura que dirige Elena Vallejo. El amplio abanico de actividades que van a convertir a Motril en esa capital cultural de la comarca y de manera especial en el teatro ya que se programan tres obras teatrales con actores de primera fila y la celebración de la decimocuarta semana de teatro popular para octubre. La aprobación se tiene previsto dentro del capítulo de actividades musicales la presencia de la orquesta Ciudad de Granada y un festival de flamenco e independientemente el día 4 de octubre y en el teatro Calderón se pondrá en escena la zarzuela con la obra La verbena de la paloma. El área de cultura del ayuntamiento de Motril también llevará a cabo muestras pictóricas en la fábrica del Pilar o bien en el Museo de Historia de la localidad y entre ellas la exposición denominada El cultivo tradicional de la agricultura sostenible. Expertos del sector turístico analizarán las expectativas y las oportunidades a que da el puerto de Motril en el turismo de cruceros. De igual forma se va a analizar las actividades de promoción que se han llevado a cabo para recibir el número cada vez más creciente de cruceros y distribuir conocimiento sobre un sector que estimula la economía de los destinos. El fórum Motril Cruise Forum está organizado por Motril Bor y la autoridad portuaria que se va a desarrollar el día 8 de octubre en el Salón de Actos de la UNED de Motril con la colaboración de la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento de Motril, el Patronato de Turismo de Granada, la Mancomunidad de Municipios y la propia UNED. El contenido se centrará en explicar la clave de esta industria y cómo se prepara el puerto, la industria auxiliar, el destino en sí mismo y los servicios turísticos para garantizar la satisfacción del crucerista. El colectivo agrario Asaja señala que la Junta de Andalucía se excede al retirar la calificación de OPCH Asat-La Caña. Asaja Granada manifiesta su incredulidad al conocer que la Junta de Andalucía ha reclamado a la Organización de Productores de Fruta y Hortaliza Motileña con efecto retroactivo la ayuda que recibió para la modernización de sus 250 socios agricultores. La Junta de Andalucía toma la decisión de retirar la calificación de la OPFH de la Caña de Motril con la excusa de que no cumple los requisitos que fija la Unión Europea para el control de las subvenciones cuando es la propia Administración Autonómica la que le ha puesto la condición limitándose los agricultores socios de esta organización a cumplirlas. Esta organización se pregunta si la Junta ha malinterpretado la normativa europea durante todo este tiempo o de manera fulminante. La Unión Europea ha endurecido esos criterios pero en ningún caso la responsabilidad debe recaer en los agricultores. Los ediles del Ayuntamiento de Motril del área de Acción Social y de Deportes han dado a conocer en el día de hoy el capítulo de actividades que se va a llevar a cabo del 30 de septiembre al 3 de octubre para celebrar la Semana del Mayor. La edil de Acción Social ha indicado que se van a realizar en la Plaza de la Aurora unas jornadas de puertas abiertas en el que se darán a conocer todos los talleres sociales que se vienen llevando a cabo y que se contará con los centros municipales de participación activa para personas mayores. Entre las actividades a desarrollar se encuentra una visita a las distintas residencias de aquí de la localidad de Motril, representaciones teatrales en el Teatro Calderón y la celebración de un acto homenaje a los mayores que concluirá con un baile en el centro de la Plaza de España. De igual manera se llevará a cabo una Olimpiada Deportiva para mayores que tendrá como acto de referencia el recorrido de la Antorcha Olímpica desde el Ayuntamiento al Polideportivo contando con ocho postas.